Es la meca de la irreverencia Ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado Pour a glass and bite my tongue You say I'm the only one If it's true then why you runnin', you runnin' What? What the fuck? I'm afraid I'm afraid Say my name, say my name If you love me let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me let me hear you Let me hear you I got darkness in my head Don't believe a word you said Still I let you in my bed, my bed Yeah Got too many different sides Got dishonor in your eyes Something has to change tonight 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 Oh If you're really being honest If you really want this Oh Why you working like a stranger What's with your behavior? Oh Oh Say my name, say my name If you love me let me hear you Say my name, say my name I am dying to believe you I feel alone in your arms I feel you breaking my heart Say my name, say my name If you love me let me hear you Yeah 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 Let me hear you Let me hear you Let me hear you Mi única mela Let me hear you Mi única mela Let go, come on Escucho como digo tu nombre Desde Medellín hasta Londres Cuando te llamo la manda responde No pregunta cuándo, solo dónde Te dejas llevar de lo prohibido eres adicta Una adicción que sabes controlar Y te deja llevar lo más caliente en la pista Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Mordiendo mis labios verás que nadie más está en mi camino Nada tiene por qué importar, déjalo atrás, estás conmigo Say my name, say my name, if you love me let me hear you Say my name, say my name, I am dying to believe you